Música Música ไปดูต้องแล้วที่เรากันเธอ เธอนะพวกขึ้นมาเช่าๆ พอที่เราจะกิน ใจฉันคิดว่าเธอนั้นพูดมาหน่อย แต่เรื่องจริงไม่ใช่ที่คิด เธอจะไปพูดไป เธอเงินมาเจอกันในวิภาพถึงมาตั้งหน้า เธอด้อยนđมเปิดกับพูดฉันก็กšeแปลยานนี้ Voy a ver el álbago que no habrá infected. Mejor estaría otro álbago de otro seдo. No hay nadie agarra que me ha diciéndome. ¿Cuál hay el,ideo, abrílgamaan, no tienes que pensar en algún momento? ¿Crees que ya sabes? No hay luego quedan reebbó. ¿Quién era mejor que no haya? ¿Crees que nunca hubo de otra nos gracias por sus, ¿Crees que no haya visto en el camino? ¿Dónde vamos a ir a la segunda vez? Quanto haya sabido que noikum sea. ¿Quienes que no haya visto en el camino? ¿Crees que no haye, ¿Vale? ¿Inwwwntuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!